bueno vamos a comenzar a grabar hoy es viernes 10 de julio del año 2020 como llamas tu papá no tengo papá sólo tuve espermatozoide como llama tu mamá mi mamá se llama maría remedios jiménez maría pero yo nunca viví con ella para no viví con ella mis padres mis padres son mis abuelos esos son tus padres ahí se acertar murieron mis padres fueron mis abuelos expectativas que estás dispuesta a lograr hoy pues quisiera quitarme la negatividad de la que está negativa toda o le dejo un poquito todas todas las quitamos que más le quitamos puedes tener más paciencia impaciente intolerante sí enojona sí corajuda aurelios que como adivinó es que yo adivino yo tengo poderes mentales listo qué más quieres cambiar o retirar no ya agarré la maña de todos los viernes tomarme seis chelas todos los viernes me tomo siete chelas y a veces pierdo la cuenta y me tomo siete todos sí y este yo quiero o sea no estar esperando hoy va a ser viernes o sea no quiero o sea no quiero beber ya cada fin de semana listo punto siguiente pues le tengo poquito rencor a mi mamá porque ella se fue a estados unidos y nos dejó a mí a mi hermana con mi abuela y yo la conocí cuando tenía catorce años y este si me llama por teléfono yo le llamo pero nunca me ha dicho perdóname por abandonar las cosas todo eso y es bien difícil porque cuando yo tuve a mis hijas es lo más hermoso que te puede pasar tener hijos y yo no cosa yo todavía no entiendo a mi mamá porque porque si me llama no me dice lo siento este por abandonar nada y se cree con el derecho de yo soy tu mamá opino de tu vida opino de esto pero estuvo ahí cuando estaba enferma cuando cuando me hizo falta pues pues yo quisiera que bueno uno quisiera que la gente fuera de otra forma o que pensara como uno quiere pero no no se puede ahora le voy a contar de casos paranormales que he tenido en mi vida cuando tenía seis años mi abuela tenía un teléfono un radio descompuesto y yo no sé por qué yo siempre pensaba que había alienígenas entonces yo decía el radio hacía entonces yo decía me están hablando se están tratando de comunicar conmigo y yo decía vengan 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 yo me quiero ir con ustedes yo no sé por qué yo jugaba sola si yo tenía una hermana dos años más grande que yo como se llama yo iba con mi hermana se llama alma prisca listo entonces yo me ponía a jugar sola con el radio y una noche el baño el baño de mi abuela estaba afuera cerca había un pino y yo me acuerdo que yo estaba flaquita y yo no soy alta entonces yo salí al baño y yo miré una cosa gris con los ojos alargados cerca del pino y me hizo con su mano ven y extendió el brazo pero yo y mentalmente que me dijo ven no no me habló no me habló entonces yo pegué un grito y todos salieron afuera esa cosa se metió adentro del pino y desapareció jamás lo volví a ver pero es como si ese eso hubiera pasado ayer no sea nunca se me ha borrado de la mente yo 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 siempre me acuerdo como si hubiera sido ayer no hace un usa yo tenía seis años o iba a cumplir seis años cuando esto ocurrió y después conocí a una persona este que esa persona puede que y eso este él también le llegue agua pero pero leía la mente y eso eso que él hizo bueno eso que él hacía de leer la mente se me pegó a mí porque cuando él me estaba leyendo el agua él no me decía completo lo que él veía él veía entonces yo oía su mente hablar y yo no sabía que estaba pasando y fue cuando yo me puse a estudiar todo esto lo paranormal porque se me hizo tan extraño y él no o sea yo nunca le dije yo te estoy oyendo estoy oyendo lo que me estás diciendo estoy oyendo que me estás diciendo la mitad de lo que de lo que en verdad pasa este le voy a decir un poquito de la conversación para que me entiendan él llegó me estaba leyendo el agua dijo tu mamá lee el rosario todos los días y yo le dije si lee el rosario todos los días yo lo leo con ella pero no es mi mamá es mi abuela dice bueno ella le lee el rosario a las animitas del purgatorio y ellas le ayudan a ella y dentro de su cerebro él dijo y también a ti pero a mí no me dijo también a ti entonces me dijo cómo está rufi rufi es nuestra amiga en común es mi comadre entonces yo le dije está feliz porque acaba de encontrar un trabajo y tiene una semana trabajando entonces yo me acuerdo perfecto a las 12 del día y él me di él no me dijo pero en su cerebro él dijo ella ya no tiene ese trabajo y yo lo oí y yo me quedé impactada porque dije cómo lo estoy escuchando y él no me lo dice entonces mi comadre me habló a las 6 de la tarde y me dijo cómo te fue con saubi y le dije muy bien él es magnífico él es una persona del otro mundo le digo sabe mucho es muy inteligente y me dijo sí dice yo lo conozco desde hace muchos años y eso ese imán eso que se me pegó de él me duró una semana una semana yo yo duré oyendo a las personas hablar pero también es bien duro porque por ejemplo yo fui a la casa de mi hermana y mi sobrina y mi sobrina hasta las dos horas de yo llegar en su cerebro dijeron a qué hora se va a alargar mi tía de la casa y yo dije hoy por eso por eso dios nos quitó ese don o por eso no lo tenemos porque también es bien duro cuando alguien usted me entiende oye eso no y luego fui a la casa de un tío fui a la casa de un tío y mi tío estaba platicando de sobre terrenos y eso y yo le dije a mí a mi marido nos gusta un terreno pero cuesta tanto y él en su cerebro dijo hoy yo tengo ese dinero y le dije cuándo ir al sur de vacaciones no pues tal fecha y él me dio otra fecha pero en su cerebro él dijo otra fecha diferente y eso a mí me duró una semana y a mí se me hizo súper cosa una cosa y como paranormal bien extraordinaria y yo dure siendo amiga de él barcos como dos años y le perdí la pista al muchacho pero es una persona muy inteligente listo qué más quieres cambiar o retirar pues básicamente yo creo que sería todo listo quién se ha muerto que te haya querido bueno pues mis dos abuelitos listo y veo ay yo me concentro veo que a usted le gusta Luis Miguel acerté, adiviné si a quien no le gusta Luis Miguel tengo poderes extrasensoriales si bueno yo iba con una señora yo iba con una señora tarotista y yo nunca le dije que yo leía tantos libros porque a mi me gusta mucho leer lo he dejado de hacer por hacer otras cosas pero un día ella me dijo todo lo que tu estás buscando un día lo vas a encontrar y yo le dije de que me está hablando dice tu estás estudiando mucho y le dije yo no estoy estudiando dijo si tu estás estudiando mucho porque le digo que a mi me llamó la atención lo paranormal porque a mi me han pasado muchas cosas bien raras, bien paranormales y este y yo me puse a estudiar mucho eso entonces se me hizo se me hizo así raro y y yo pienso que esto es como un escaloncito más arriba para saber un poquito más de de todo eso de lo que ocurre porque hay hay cosas más allá que uno no puede ver o no o no entiende y poquito a poco uno va avanzando más listo entonces vamos a comenzar cierra los ojos cierra los ojos ponte cómoda que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional analítico es un ejercicio es un ejercicio de imaginación pensamientos sentimientos y recuerdos elige cualquier momento de tu vida triste o alegre miedo miedo o enojo niña o grande real o paranormal y mientras tanto yo voy a contar de uno a cinco y quiero que me digas eso que elegiste si es de día o de noche tres con quien estás cuatro cinco si era de día o de noche qué estaba sucediendo con un ejercicio Si estarás triste o con temor Enojada o alegre No, esto lo veo en negro ¿Qué ves? Solo veo oscuro Maravilloso Maravilloso porque después de la oscuridad viene la luz Siempre ha sido así Entonces vamos a un momento en el que llegue la luz Y observa con quién estás Si estás pequeña o grande Si estabas triste o enojada Elígelo Encuéntralo Ese momento que te marcó Y dime eso que estás pensando Le estoy hablando a mis abuelos De que vengan Pero no Solo veo oscuro No, es que ellos no van a venir así En el sentido que tú estás pensando Es como yo tomar un celular Y querer hablar Con Matilde Y empezar Matilde vení Matilde vení Y una persona que la vio dijo Esa vieja Está loca Está gritando Por eso Y la verdad es que Matilde vení Matilde vení No, eso no es así La comunicación es telepáticamente Intuitivamente A través de tu mente Te voy a mostrar cómo es la comunicación Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la voz Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿Las respuestas llegaron a tu mente? Así es como la abuelita te va a responder En la mente Saluda a la abuelita Y para que quede el recuerdo en la grabación Todo lo que estés platicando con la abuelita Amparo Repítelo para que quede grabado Todo lo que tú le dices Y lo que ella te dice Y yo le voy a preguntar dos cosas a la abuelita Abuelita ¿Tu nieta Luz María ¿Es fea o es linda? Listo, estamos de acuerdo ¿Y es inteligente o es tonta? Entonces díselo ¿A tu nieta le va a gustar escuchar eso que me dijiste? ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta? Además de linda e inteligente ¿Es buena mamá? Entonces también díselo Abuelita, ¿la quieres abrazar? Abrázala Abraza a tu nieta linda Ay, lo extraño Y dile a tu nieta linda Todo lo que ella quiere escuchar Yo lo extraño ¿Has estado con tu nieta? ¿La has acompañado? Entonces díselo Para que ella esté tranquila Y abuela Hoy necesitamos transformar a tu nieta en positiva Tu nieta Tu nieta quiere ser a partir de hoy La nieta más positiva de todas las positivas optimistas Ayúdanos con eso Ayúdanos con eso abuela Cámbiale el pensamiento Como dicen los jóvenes Cámbiale el chip Y tu nieta Y tu nieta también quiere ser la nieta más paciente La más tolerante La más comprensiva La más cariñosa Dale gusto a tu nieta Y colócale todo eso Y otra cosa abuela Tu nieta Tu nieta me dijo Que ella no quiere volver a tomar Chelas Cervezas Que ella quiere cuidar a partir de hoy su salud Que no le quiere dar el dinero a la cervecería Entonces ayuda también a tu nieta con eso Que le agarre asco Gas Ah Uno que va a saber Quien se orinó ahí en la cervecería Y se orinó de rabia Por los patrones Y se orinó en ese tanque Con la cerveza Esos orines amarillentos A lo mejor con COVID-19 Entonces Haz que tu nieta le agarre asco a la cerveza a partir de hoy Que se acuerde Del que estaba hoy orinando en ese tanque Y a lo mejor ni se ha lavado ese pipí A lo mejor el pipí bien sucio Entonces haz que a partir de hoy Tu nieta le coja asco a ese licor A ese alcohol A esa cerveza Gas Y eso que no le hemos dicho De esas cucarachas que cayeron allá Porque como el man estaba orinando No se dio cuenta cuando las cucarachas se dieron al tanque Y tran Cayeron allá patas arriba Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba No se pueden poner patas abajo Pobrecitas Chapaleaban Movían las alas Las patas La cabecita Pero que Pata arriba en ese tanque En esas cervezas En las chelas Se ahogaron Pobrecitas Pero afortunadamente tu nieta tomó hoy una decisión inteligente Ya Eso terminó Entonces ayúdala Que a partir de hoy Disfrute los viernes Con tus Bisnietos Bisnietos Con tus bisnietas Abuela ¿Cómo vamos? Ya falta poco para tener nieta nueva Lo que se demore abuela Con una escoba Barre toda esa basura emocional Que tu nieta tenía Barrele los miedos Las tristezas Los complejos Todo Que quede reluciente Deslumbrante tu nieta Y tú Luis María Ayúdala a la abuelita Cuando la abuela haya terminado de barrar toda esa basura emocional Me dices Que quede bien barrido Bien limpio Bien positiva Bien optimista Que a partir de hoy Los pensamientos no sean con el signo menos Que a partir de hoy los pensamientos sean con el signo más Como una crucecita Sean pensamientos positivos O sea que a todos los pensamientos Ponles crucecita Donde estaba la rayita Sí Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Triste Enojada O con miedo Contaré de una cinco Uno Dos Profunda Otro momento Tres Cuatro Cinco Uno Uh Uno Tres 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? No sé por qué me desconcentro. De repente me sentí pesada, 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 pesada. Es que es normal. Como algo pesado, pesado. Y después viré como negro y después se fue poniendo como rojo. Ah, ¿listo? ¿Eso es lo que me tienes que ir diciendo? Y se fue. Listo, esperemos a ver si regresa. Se fue lo pesado, se fue lo negro, se fue lo rojo. Listo, ahora esperemos a ver si regresa. Vamos mientras tanto a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Si regresa me avisas. Otro momento en el que haya estado triste, o enojada, o con miedo. Puede ser cuando era niña. ¿Ya estás ahí? Es oscuro, y negro, y rojo. Ajá. Permítela esa energía que se exprese. Préstale tu mente. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Luz María. Sí, 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 sí se va entonces déjalo que se vaya simplemente tiene curiosidad de saber que estás haciendo déjalo que se vaya, no te preocupes no le hagas tanto caso y vamos más bien a un momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo porque todos hemos tenido momentos tristes o tú no entonces vamos a un momento triste mientras tanto y dime que está sucediendo que está sucediendo ¿es personal o lo puedo saber? voy a contar de 1 a 3 y abrir los ojos 1, 2, 3, abrir los ojos Luz María no estás colaborando no dices lo que estás pensando no dices lo que está pasando por tu mente y lo tienes que decir porque este proceso se basa en eso leíste la página leíste la sección de preguntas en mi sitio web aurelomejía.com ¿o no lo has leído? nunca entonces léelo voy a suspender un momento mientras lo lees y te vuelvo a llamar aurelomejía.com la sección de preguntas ajustamos imagen entonces cierra los ojos otra vez que vamos a repetir el ejercicio de iniciación de comprobación emocional el ejercicio de pensamientos tristezas emociones recuerdos elige un momento cualquiera de tu vida mientras yo cuento de 1 a 5 y al llegar a 5 me dices que elegiste 1 2 3 y ahora debió de noche 4 5 6 8 9 10 10 11 13 si era de día o de noche ¿con quién estabas? ¿pequeña o grande? grande ¿estoy grande? ¿y qué está sucediendo? estoy peleando con mi hija esa pelea la ganas tú vea usted me hizo acordar cuando yo estaba en el rancho de mi abuelo y me puse a ver una pelea que había en el árbol de guayabas entre un pájaro y la guayaba madura el pájaro la picoteaba la guayaba se defendía el pájaro la picoteaba la guayaba se volvía a defender al final la pelea la ganó el pájaro perdió la guayaba ¿y por qué sabe que voy a ganar yo? porque usted es más grande usted tiene más experiencia en peleas usted ha peleado más tiempo que su hija por lo tanto tiene más experiencia además usted es la mamá y usted puede alegar que tiene autoridad sobre ella o sea es lo que llaman una pelea con revancha y supongamos que tú ganes ¿qué te dan de premio por haber ganado? y supongamos que gane tu hija ¿qué le dan? ¿cómo es la copa o cómo es la medalla a la ganadora? es como yo estar peleando con mi brazo izquierdo o con mi pierna derecha Aurelia ¿y por qué? muy sencillo es que su hija es parte de usted usted la parió si no hubiera la enfermera cortado ese cordón hoy estarían las dos juntas la separó la enfermera pero eran una misma y yo pregunto ¿quién la hizo como es? yo exacto entonces ¿por qué te pones a pelear con tu creación? ¿qué le quieres ganar? que me entienda pero no me entiendo ¿tiene el entendedero que tú le diste? ese entendedero que tiene el cráneo ese cerebro se lo pusiste tú si no le da para entender es porque no le pusiste más entendedera ¿y tú le entiendes? ah bueno entonces de tal palo tal astilla tenemos dos que no les alcanza la entendedera para el entendimiento de la otra persona imagínese ¿qué pelea esa? ¿quién la va a ganar? me hice acordar de una pelea que escuché el otro día entre un burro orejón y un conejo de orejas largas y estaban peleando el burro le decía al conejo conejo orejón orejón y se reía y el conejo le miró y le dijo usted es más orejón que yo porque usted es más grande entonces ¿paramos esa pelea? ¿o quiere seguir peleando a ver en qué termina? no, no pare esa pelea de una vez mientras usted la para yo tomo café cuando la has parado me dices ahora si coloco algo bonito donde estaba la pelea puedes poner un paisaje puedes poner el mar tú sabes que mar tiene tres letras ¿sabes cuáles son las tres letras de mar? M A R ¿y sabes qué significan? son las iniciales de mejor amar que regañar mar y también son las iniciales de mucho amor reconforta entonces la perdonas perdónale es que es parte de ti es como perdonar el hígado es como perdonar el brazo es como perdonar la cabeza parte de ti y tú lo hiciste así entonces coloca algo bonito en ese espacio donde estaba la discusión si quiere algo bonito para poner ahí puede poner a su hija o si quiere algo todavía mucho más hermoso espectacular me pone a mí ¿qué colocaste? flores a una belleza entonces ahora con esas flores en tu corazón ve profunda otro momento en el que te sentiste mal ya estás ahí ¿qué encontraste? mucho dolor mucho dolor o sea estás dando a luz estás en el parto porque ese es un dolor muy grande entonces está en otro dolor más chiquito porque el del parto es el grande ¿y en qué dolorcito estás? cuando me divorcié porque mis hijas sufrieron mucho ¿cuándo me dijo qué? yo me divorcié mis hijas sufrieron mucho pero saliste adelante mira qué orgullo toda cuerda tiene dos puntas dos extremos en un extremo de la cuerda tenemos cuando me divorcié wow se fue me dejó las uñas y en el otro extremo de la cuerda está cuando logré sacarlas adelante orgullo fui capaz entonces yo te pregunto ¿por cuál extremo quieres agarrar la cuerda? sí, yo sé que usted se acuerda a las dos puntas porque es una cuerda y tiene dos puntas pero ¿por cuál la quiere agarrar? por el lado triste cuando ese man se fue o por el lado feliz logré sacarlas adelante yo sola fui capaz ¿por cuál la agarras? todo cambió claro que todo cambió a ver ¿cómo era antes de que cambiara? ese man era un príncipe era lo más tierno lo más cariñoso siento que les quité a su papá ahí fue que se lo quitaste lo mataste y la policía no se enteró ¿cómo hiciste para quitárselos? él se fue y no las vio como tres años y ellas sufrieron mucho y yo siempre ¡ah! entonces yo pregunto ¿se lo quitaste o él se fue? es que es distinto ¿cómo llama él? Javier listo yo quiero escuchar la versión de Javier permítela Javier que se exprese Fabián permítela Fabián que se exprese a través de tu mente quiero platicar con él voy a contar guarde una, tres y cambias uno, dos, tres cambia Fabián yo ya conozco la versión de Lulmaría dame la tuya ¿qué te pasó con ella? ¿por qué terminó esa relación? ¿cuánto estuviste con Lulmaría? como diez años tuviste diez años o sea que ya eran como un par de hermanitos ¿cuántos hijos tuviste con ella? dos niño o niña dos niñas tuviste dos niñas ¿lindas? sí listo entonces yo quiero entender ¿por qué dejas a tu amor de diez años dos niñas lindas y te vas? ¿qué pasó? ¿te conseguiste otra? no ¿te fuiste para donde tu mamá? no ¿te pegaron el coronavirus? no nos entendíamos ¿no te entendías con Lulmaría? no pero si tú pero si tú estabas enamorado ya cuando te casaste le propusiste que tuviera una familia juntos entonces ¿en qué momento te desenamoraste? ¿en qué momento te dejaron de entender? mejor dicho te lo pregunto distinto ¿a quién se le metió el chamuco? ¿a ti o a Lulmaría? a Luz a Luz se le metió el chamuco wow qué susto oye Fabián y tú le dijiste a Luz que tenía el chamuco adentro y ella no se enojó más no ¿no se enojó cuando dijiste usted tiene el chamuco? así de bastante te quería que no se enojó ¿y tú hiciste alguna cosa por sacarles el chamuco de adentro? ah porque yo quiero entender si Luz María tenía el chamuco ¿por qué no volviste a llamar y a visitar a tus hijas? porque el problema era con Luz María vea poniendo el ejemplo como lo ponía mi abuelo en el rancho si el problema tuyo era con la vaca ¿qué te pasó con las terneritas que no las volviste a visitar? entonces yo pregunto ¿a quién se le metió el chamuco? ¿a la vaca o al toro? a mí ahora sí ya ahí sí nos entendemos a mí porque fue usted el que dejó de ver a sus hijas ella no la vaca siguió con las terneritas entonces le pides perdón a Luz María aunque no te vuelva a recibir porque ya ya está enojada ¿o le pides perdón? sí y te pregunto ella es fea o es linda y te lo pregunto distinto si es que no me atreví a decir directo ¿a quién salieron las niñas? ¿a usted o a ella? a mí me salieron a ti entonces son feas ¿tus hijas? sí ¿tus hijas son feas porque salieron a ti? qué raro yo he preguntado y me han dicho que son lindas que salieron a la mamá no, usted tiene ese ego muy alto Fabián rebájale un poquito usted está como Trump oye ¿qué otras cualidades tenía tu amor? tu primer amor ¿es buena mamá? entonces dígaselo reconozcaselo le pides perdón por haberte ido no por ella sino por las niñas sí pídale perdón perdón ¿qué más quieres tú que esta belleza inteligente te perdone? nada nada más bueno Fabián entonces me despido de ti porque vas a seguir con la vaca y con las terneritas ahora Lulmaría ve profunda otro momento en el que te sentiste mal ¿cuánto murió mi abuela? pues te vas a llevar pues te vas a llevar una sorpresa grande y agradable te tengo noticias la abuela no murió vea los seres humanos tenemos dos elementos uno el ser yo soy y el otro el tener yo soy espíritu y tengo cuerpo yo soy espíritu y tengo casa y tengo joyas tengo pero yo soy espíritu lo que murió en la abuela fue el tengo tengo cuerpo eso fue lo que murió el cuerpo lo que la abuela tenía pero la abuela no es tengo la abuela es soy ser espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente intuitivamente a través de tu mente salúdala y pregúntale cómo está pregúntale que si ella está muerta porque ahí no se lo estás preguntando al tengo se lo estás preguntando al soy que te dijo que está muerta que no está muerta pregúntale que si ella está contigo sí lista ahí la tienes entonces ahora sí platica con la abuela y lo que estés platicando repítelo para que quede en la grabación todo lo que tú le dices y lo que la abuela te dice mientras tanto yo tomo café y retira esa tristeza que tenías por la muerte de la abuela ¿cuál muerte de la abuela? por lo tanto la tristeza ya no tiene fundamento sólido verídico retíralo y en el espacio donde estaba esa tristeza habrá con lo que alegría abuela yo también quiero participar en la plática tu nieta ¿es linda o es fea? linda ¿y es inteligente o tonta? inteligente ¿es mala mamá? ya abuela diles a tu nieta a tu nieta la va a alegrar eso que estás diciendo abuela ¿estás con el abuelo Florencio? no estás con Florencio vea tu nieta me dijo que era negativa y que ella a partir de hoy quería ser positiva pues dele gusto a su nieta transforme los pensamientos todos en positivos a todos los pensamientos póngale una crucecita esa crucecita es el signo más que significa positivo que tu nieta sea la más positiva optimista a partir de hoy que le mire a todas las cosas lo bueno lo positivo lo alegre a todas las cosas que todo lo vea bonito línteale los ojos del alma para que vea todo bien bonito punto siguiente era impaciente era intolerante era corajuda era enojona abuela para la basura con eso barre toda esa porquería emocional con la escoba del perdón que escobas tan buenas escobas el perdón excelentes abuela entonces barrele toda esa basura emocional pero barre para el lado de allá no barras para este lado porque tengo la taza con mi café y no quiero que esa basura emocional de tu nieta le caiga a mi taza que quede como nueva reluciente deslumbrante como lo que es una luz del universo la mejor mamá del mundo la mejor vaca del rancho la mejor vaca del rancho una limpieza total de ese corazón y esa alma abuela y que le agarre bastante asco a las chelas que se acuerde de ese hombre que se orinvaya en ese tanque de esa cerveza gas que con solo sentir ese olor de cerveza sienta como olor a orines de borracho porque a eso huelen los olor de borracho abuela huelen a chela a cerveza listo punto siguiente abuela necesitamos que perdone a su mamá que entienda que tú estás ahí y que tú eres la mamá de la mamá que tú estás por encima que tu amor vale el doble entonces bárrele con la escoba también eso que perdone muéstrale que tú vales el doble porque eres mamá de mamá listo abuela perdonada entonces vamos al punto siguiente lo paranormal el encuentro de tu nieta con ese ser de otro planeta es conveniente despertarle otra vez a tu nieta esos poderes paranormales se fue la no no lo oigo recuerda que tú te comunicas con la mente entonces abuela despiértale los poderes que tú consideres que le puedes despertar los otros déjaselos dormidos despiértale lo que a tu nieta le sirva para la vida actual pero tu nieta tiene curiosidad por saber qué le quería decir ese ser esa noche que lleva para el baño vuelve a conectar otra vez Luz María y observa pregúntale mentalmente qué te quiere decir pregúntale que si él estaba utilizando el radio para la comunicación yo le pedía que quería ir a su planeta y él vino por mí y él quería llevarme entonces vamos a hacerlo ya que no tienes miedo ya que no tienes susto vamos a hacerlo dile que está bien acéptale el ofrecimiento y yo te espero aquí y la abuela también él te trae tras de regreso me entregas ese miedo a mí yo lo tengo aquí y cuando regreses te lo vuelvo a entregar se lo tengo aquí guardado al miedo listo yo se lo guardo aquí cuando usted regrese me dice Aurelio entrégueme lo que ya regresé listo entonces mientras yo tomo café váyase con ese hermano de las estrellas vamos a ver Y nos vas informando desde allí toda la experiencia para saber cómo vas. Gracias por ver el video. 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 Cielo azul, verde, las montañas, los bosques, el día de rojo. ¿A cuál quisieras ir a vivir el resto de tu vida? ¿A mi mente viene nosotros somos de ahí? ¿De ahí vienes? O sea que estás cumpliendo una misión terrícola en la Tierra. ¿Listo? Entonces mejor todavía porque tienes parte allá y tienes parte aquí. ¿Sí? ¿Eres de allá? Ahora que ya sabes que estás cumpliendo una misión terrícola, que fuiste enviada, ¿cómo te sientes? Sabiendo que fuiste seleccionada para esa misión. Entonces te lo pregunto distinto. ¿Te gusta mi planeta, la Tierra? Sí. Entonces disfrútalo mientras está aquí en tu misión. Gózalo. Llénate de alegría y felicidad por todos los poros terrícolas. Y cuando quieras regresar a la Tierra, dile que ya, que es suficiente, que ya quieres regresar a continuar tu misión. Es como una voz que me dice, nosotros somos de allá, nosotros somos de allá. ¿Listo? ¿Ya lo sabes? Dile que sí, que ya lo entendiste, que debe ser tan intenso. ¿Y cómo te sientes siendo allá y estando en tu misión aquí en la Tierra? ¿Te sientes guau, importante? Rara. Claro que sí. Entonces ahora sí ya entendemos lo de tu capacidad que tenías para leer el pensamiento. Pregúntale que si es conveniente que vuelva a recuperar eso o lo dejes ya así dormido. Porque eso a ustedes les sirve allá para comunicarse en el planeta rojo. Pero aquí en el planeta azul es distinto. Yo lo tengo pero está dormido y dice que todos lo tenemos pero está dormido. Entonces lo dejas dormido hasta que sea el momento de regresar a tu planeta. Para aquí necesitas estar oyendo los pensamientos de toda la gente en el metro, en el autobús, en el avión, en la calle. Entonces imagina ahora con el coronavirus uno leyendo de la mente a toda la gente. Entonces tú decides dejar dormido o lo despiertas. Quiero saber por qué estoy aquí. Pregúntaselo a él. Pregúntale a qué misión viniste. ¿Qué estás cumpliendo aquí? Y a él sí se lo puede preguntar con la mente. Ajá. ¿Qué te digo? Aprender. ¿Viniste a aprender cómo obran los terrícolas? Aprender las materias que enseñan aquí a los terrícolas. Entonces no puede leer el pensamiento porque ahí nos hace trampa a los que no lo podemos leer. Entonces usted tendría ventaja sobre nosotros como estudiante, usted que también vino a aprender. Conclusión, sentido común, no puede despertar esa capacidad, ese don. Porque me llevaría ventaja a mí. Imagina usted haciendo un examen y sabiendo la respuesta. Leyendo de la mente al profesor. Entonces, lo dejas dormido. Entonces déjalo dormido hasta que llegue el momento de regresar. Pero aquí no uses ese don. Bueno, ¿qué más le quieres preguntar a tu paisano? Dice que yo quiero saberlo todo. Y dice que eso es muy curioso. Eres muy curiosa, quiere saberlo todo. Listo, ¿qué más le quieres preguntar? De ahí una pregunta que usted no le ha hecho. Que si va a llegar otro príncipe azul a tu vida. O aunque no sea azul, puede ser rojo, verde, amarillito, pero que sea un príncipe. ¿Qué dijo? Ahí sí, él no opina. Ahí sí no se mete. No sé que él es mío porque dice nosotros somos de allá. Es lo mismo, lo mismo que al principio nosotros somos de allá. Ya le quiere ser tan intenso, que eso ya te lo ha dicho. No te quiso contestar la otra pregunta, la del príncipe azul. Yo tengo mi príncipe. Eso te dijo, tú tienes tu príncipe azul. Sí. Ah, picarona, y no me lo hayas querido contar a mí. Lo tenías guardado en secreto. Bueno, ¿qué más le quieres ir a tu paisano para que él se regrese? Y usted tiene que continuar su misión. ¿Por qué ya no lo volví a ver? Porque no quería causarte miedo. Porque esa fue tu primera reacción en ese encuentro. Él no quería causarte daño. Pero esa es mi respuesta. ¿Qué respondió él? Que están conmigo siempre. Solo que no los ves. Yo creo, porque dice que siempre están aquí conmigo. Listo, ya. Entonces, relájate, tranquilízate, cumple tu misión terrícola. ¿Algo más o te despides ya? Que tenemos a la abuela ahí esperando. Bien. Entonces, ahora sí. Abuela, observa a tu nieta a ver qué más falta. O si ya está lista para regresar. O si ya está lista para regresar. ¿Está lista para regresar? Entonces, abuela, aquí hay dos opciones. Una, yo despierto a tu nieta. O opción dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, llena de happiness for all the body. Le traduzco, llena de felicidad por todo el cuerpo. ¿Te encargas tú de despertarla? Sí. Bueno, abuela, entonces yo espero aquí a que traigas a tu nieta. Mientras tanto, tomo café. Mientras tanto, tomo café. ¿Se acuerdan? No, no, no. Mientras tanto, tomo café. No, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi abuelo está con mi abuela. Ah, está el abuelo. ¿Quién fue el que te hizo reír? ¿La abuela o el abuelo? Mi abuelo abrazó a mi abuela. Ay, te hizo reír. Pues salúdalo. Ay, te lo cuido. ¿Qué pasa? ¿Qué más hicieron que hiciste hum? Dice que la cuida, que no me preocupe, que la cuida. Listo. Entonces despídete. Bye. Y toma ya el control de tu mente y de tu cuerpo. Bien feliz. Exageradamente contenta. Llena de happiness, de alegría por todos los poros. ¿Ya te estás despidiendo? Sí. Listo. Entonces despídete y regresa. La más feliz de todas las contentas. La más emocionada de todas las alegres. A continuar ahora sí con renovada energía, tu misión terrícola. Ya puedes abrir los ojos. Gracias. ¿Cómo se siente mi pequeña extraterrestre? Mejor. Ahora sí lista para continuar tu misión. Gracias. ¿Qué mensaje le traes a estos terrícolas? Que seamos fuertes, como persistentes. Entonces, no sé, ese ser era como fuerte, como persistente, como vigoroso, como determinado. Más o menos, para que se formen un ideal los que no lo han visto. Más o menos como yo. Sí. Exacto. Ah, bueno. Sí. Sí. Bueno, entonces la pregunta... Quiero tener esa edad que usted tiene y tener ese vigor. ¿A qué hora de tener esa edad? ¿Usted quiere tener 73 años? Sí. Yo quiero tener 73 años porque a mis 40 y pico a veces me siento de 60 y mi esposo tiene 60. Me sentía. Y mis hijas me regañan porque a veces ya no hacen las mismas cosas y dicen, te quiero ver a ti a los 60. Regañaban. Regañaban, es pasado. Sí. Y mi abuelo siempre me decía, a descansar al panteón. Ahorita tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pues ahora a ti suelo ir. Sí. Y yo estoy bien orgullosa de las personas cuando siempre están con ese vigor como usted. Bueno, entonces le hago la pregunta que le hago a todas las extraterrestres. ¿Permites compartir la experiencia? A todas las extraterrestres le pregunto lo mismo. Que no se vea mi cara. Listo, le quitamos la cara. Le pongo una cara así como de reptiloide o draconiana. Extraterrestre. Gris. Le pongo una cara gris. Listo. Gris en la chiquita. No te vayas que te voy a dar la explicación de cómo ver el video. Voy a suspender aquí. Gracias.